La clasificación de los tres primeros en lo que se refiere a la competición de Jóvenes Promesas de Slalom ha dejado este pódium. Tercer clasificado, Club Sociedad Deportiva Santiago Tárrak, recoge el premio Don Iñaki Gómez, delegado de la sección de Aguas Bravas. Segunda posición, el Club Cádica Noe Kayak, recoge el premio Don Mar Vicente Casés, representante del club. Y primero y campeón de esta decimoprimera liga, el Club Piragüismo Penedo, recoge el premio su presidente, Don Juan José Rincón. Gracias. 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 Gracias.